¿Qué tal a todos? Vamos con las predicciones para Leo de este noviembre de 2024. En la primera semana en los proyectos vas a tener que tener mucho cuidado, ya que la gente por la cual confías no va a estar al mismo nivel que tú. Y eso puede decir que no hay una reciprocidad en lo que tú haces y lo que las demás personas están haciendo. El dinero te van a venir algunas pérdidas un poco dolorosas. Hay que ver aquello que tienes para no estar llorando aquello que también perdiste. El amor va a tener un giro muy interesante, muy positivo, ya que este giro va a llevar a que la relación sea más profunda, haya más intensidad. Incluso los problemas se pueden llegar a resolver. También indica algún reencuentro con alguna persona del pasado. Los retos va a ser precisamente entender lo que es el amor desde el amor propio, el amor a los demás. Si tú cometiste algún error, dar cuenta que la vida puede dar otras oportunidades. O si tú estabas pidiendo que llegara una persona, entonces puede ser el momento adecuado. En cuanto a la salud, tienes que ponerle más conciencia debido a que no estás poniéndole realmente atención a la salud. Y eso te va a llevar a que tengas grandes problemas. En la segunda semana los proyectos van a estar interesantes, ya que estos proyectos van a conllevar a que otras personas también se vean involucrados. Y despertar algún proyecto que pudiera estar faltando. En cuanto al dinero, si tú eres mujer, el dinero va a estar fluyendo bastante bien. Las cosas van a estar resurgiendo de una buena manera. Y si eres hombre, puedes empezar a recibir el apoyo de alguien más, ya sea tu pareja o alguien que tú estabas esperando ese apoyo. Que tal vez se te llega a pagar algo. El amor va a ser positivo, va a resurgir, va a haber un llamado espiritual. E incluso va a ser un llamado muy interno que tú puedas estar viendo que es como si el amor te estuviera llamando. En cuanto a los retos, vas a tener que equilibrar los elementos del trabajo, los elementos por los cuales son tus oficios, lo que te dedicas, entre los demás puntos para llegar al equilibrio. La salud tienes que empezar a tomar como un proyecto. La salud tiene que ser un proyecto, al menos en esta semana, hacer algo porque si no las cosas van a llegar a ser complejas. En la tercera semana, empiezas a construir algo, a desarrollar algo, a salir de aquello negativo o a quitarte algo que te estaba atorando. En cuanto al dinero, ten cuidado porque tienes que pensar bien las cosas, porque pudieras estar pagando algo que debías, esos platos rotos o alguna deuda. Por lo tanto, bueno, puede ser positivo, pero si tú te das cuenta de que ese dinero fue mal gastado, pues ahorita no te vas a sentir de la mejor forma. El amor va a ser interesante, como digo, tú viste, vas a tener buenos momentos este mes. Sin embargo, si este amor se vuelve egocéntrico, se empieza a ver un poco de dramas, tú puedes llegar a perder mucho de lo que tú has ganado. Los retos van a ser tu mente, el estar tranquilo en tu cabeza, el buscar evolucionar, el buscar ver más allá de lo que incluso tú llegas a estar pensando. La salud puede llegar a haber un momento complejo porque incluso algún problema de salud puede hacer que te sientas mal a modo de que puedes llegar a cortar esta semana alguna incapacidad o que tengas alguna enfermedad que te permita que más bien que te interfiera para que tú puedas realizar tus labores. En cuanto a la siguiente semana, que es la cuarta semana de noviembre, vemos que los proyectos van a empezar a florecer, vas a empezar a ver el resultado de las cosas que tú estás cosechando. Sin embargo, ese resultado puede llegar a opacar la realidad o más bien a darte una idea que no es. Por lo tanto, tienes que tener los pies en la tierra debido a que el éxito te puede llevar a que tú mismo te vayas a enterrar muchísimo antes de tiempo. El amor tienes que dar cuenta de que no se puede entrometer otras personas, no puede haber terceros que se entrometan. Tienes que tener mucho cuidado. Si tú estás evocando una persona del paso o tu pareja lo está haciendo, es momento de apretar un poquito las tuercas para ver qué es lo que sucede y no llegar a estos puntos. En cuanto a los retos, el reto va a ser el hecho de poder entender el que un crecimiento económico puede llevar a un crecimiento espiritual y que van de la mano. No tienes que tomar las cosas aparte. Una cosa te va a llevar en la vida es íntegra. Si tú crees en lo económico, crees en lo mental, crees en lo espiritual, entonces la vida va a ser íntegra y no vas a estar cojeando desde un pie. En cuanto a la salud, la medida que tú le pongas a la misma salud es cómo te va a responder. Si tú le das, la salud te va a dar. Si tú no le pones atención, entonces la misma salud te va a desatender y te va a dar problemas hasta que tú la puedas llegar a atender. De esta forma, si no lo haces, no vas a poder hacer absolutamente nada y vas a estar padeciendo.